Un hombre que siempre amó la radio y que ese enamoramiento nació desde muy corta edad. Su recordada voz fue reconocida en varias radios de nuestro cantón y a nivel nacional. Don Gerardo Humberto Mena nos dejó, pero su recuerdo vive en las personas que lo conocieron o alguna vez escucharon su potente voz. Y tenía un programa a las 2 de la tarde que se llamaba El Show de las 2 de la tarde. Y ahí empecé yo a oír música vieja. Empecé a oír cantantes que en mi casa conservo una colección pequeña de mucha música. ¿Qué emisora era? La voz de la victoria. La voz de la victoria. Era Don Max Acosta. Estaba de la catedral 100 metros al sur, al frente de la farmacia Jara. Y ese locutor, Carlos Alberto Pérez, creó ese programa. Y yo tenía, detrás de la casa había un árbol de madero negro. Y en las noches se hacían unas mejengas, un pochero viejo que había ahí. Y figuraste que yo empezaba a narrar y nombraba solo a los cachéques. Me invitaban a cajetas y venía gente de otra parte, chiquillos, agujeros a la noche. Un hombre de principios y que siempre le dio un gran valor a la familia. Hoy, mañana y pasado mañana lo diré. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos. Sus hijos no se mandan a la escuela a ser educados. Se mandan a aprender, como dicen, más de un centro educativo. Aquí nos esforzamos para ser mejores ciudadanos, para ser los ciudadanos del futuro. Pero mamá y papá tienen la responsabilidad de la educación de los hijos. Su amor por la radio lo llevó a cruzar el Cerro de la Muerte y codearse con los mejores. Yo llegué con 17 años y un poquito a la cadena de Emisoras Colombia. Y te debo decir, fue mi gran escuela. Me encontré la crema innata ahí. Metro González, Carlos Eduardo Gómez, Javier Rojas, Luis Ángel Sánchez, que me erraba boxeo. No ha nacido un boxeador todavía más grande. Ginebrita. Ginebrita Sánchez, exactamente. Y le decíamos Ginebrita porque solo Ginebrita. Aquí, en este programa, hablamos como es. Y figurate que Carlos Eduardo Gómez, la chompipa, Rafela. A mí me tocó cuidar cabina durante muchos meses. La cabina ahí al otro lado, Edwin González con Rafelita, Carmen Granados. Estaba Olegario Mena. En ese entonces, Santiago Ferrando hacía las estrellas de Reunin. Descansa en paz, don Gerardo Humberto Mena. Es el mensaje solidario desde Televisora del Sur. Y los invitamos a revivir el programa Tras las Huellas de la Historia, donde participó don Gerardo. El próximo sábado, 8 de octubre a las 11 de la mañana. Y el martes, 11 de octubre a las 8 de la noche. Por TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!